Veamos ahora el llamado de las Madres de Abril y su demanda para que estos crímenes no queden en la impunidad. Harleton tiene 52 días que no hay justicia para él. Mi hijo tiene 54 días sin justicia. Franco tiene 53 días que hemos solicitado justicia y no la hemos obtenido. Mi hijo Jesner tiene un mes y 15 días. Juan Carlos tiene 54 días sin justicia. Jimmy tiene un mes y dos días que no me le han hecho justicia. Sigue siempre en la oscuridad que me lo mató, que me lo asesinó. Moroni tiene 53 días sin justicia. Llevamos 52 días pidiendo justicia. La justicia para mí sería saber, pero yo sé que es imposible, pero por lo menos quiero saber quién dio la orden para que me lo matara. Justicia es justicia que exista una responsabilidad tanto civil como penal para cada una de esas personas involucradas en el asesinato de mi hermano. Justicia es hacer que los que mataron a mi hijo paguen en una cárcel, que no se vayan del país lleno de dinero. Para mí significa justicia que paguen los culpables y que pague el actor intelectual de esta masacre, que es el señor presidente Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo. A Daniel Ortega le sugiero que se vaya y entregue la presidencia porque él ya no sirve aquí en Nicaragua. Él ya no sirve para estar gobernando Nicaragua. Que agarre su familia y se largue de aquí porque no lo queremos más aquí en Nicaragua. Que se vaya. Solo que le pido que se vaya a Daniel Ortega donde no haya ni sol, ni luz, ni agua. Las Madres de Abril necesitamos justicia. Queremos justicia sin impunidad y sin agnistía. Siempre fuerte y hasta el fin. Exigimos justicia sin impunidad. Exigimos justicia sin impunidad. Exigimos justicia sin impunidad. Exigimos justicia sin impunidad. Esa es la demanda de justicia de las Madres de Abril que también están esperando que regrese al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que venga el Relator de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y la Comisión Internacional de la Verdad, integrada por cuatro expertos internacionales que se instalarán en el país el próximo 5 de julio. Pero aún si se establece la verdad sobre estos crímenes, la pregunta que centenares de familias se hacen hoy es cómo se impartirá justicia con una policía, una fiscalía y un sistema judicial que están corrompidos por la partidarización política y la impunidad. Vamos a una pausa y regresamos con el escritor Sergio Ramírez para analizar cuáles son los escenarios en el diálogo nacional de una posible reforma judicial a fondo y una reforma electoral y la salida de Daniel Ortega del poder.